Vean ustedes una mayor de la Policía Nacional, quien recientemente fue pensionada. Reaccionó con alegría y de forma particular. Las cámaras la captaron cuando se arrodilló frente a la institución y envió un mensaje a los agentes de la uniformada. Veamos lo que dijo. Es cierto que salgan así mismo, como yo sabí, gracias a Dios. Salgan compañeros míos, así mismo, de trabajo. No deshonren su patria. Nunca, nunca la deshonren. Su patria alante todo el tiempo, como la mantuve yo. Me voy orgullosa de haber agradecido a la Policía Nacional y a mi patria haberle servido. Gracias.